¿Han visto estas galletas enormes, super virales en TikTok? Sí, ¿y las de la cajita rosa? Pues hoy vamos a comprarlas. Estas galletas nada más se venden en Estados Unidos. God bless America. Es que me acaban de dar la visa. Me dijeron que buscar así, The Grocery Bros. Ah, no, eso es en Estados Unidos. Tienen dos sucursales y siempre están hasta... Hasta la que me dio la vida. Y ahorita estamos en San Pedro, los dos quedan lejísimos de aquí, pero vamos a ir al de Lindavista. De San Pedro a Lindavista hicimos media hora, porque ahorita no hay tráfico. Son las 10.45 y vean toda la fila que ya hay. La tienda abre hasta las 12. ¿A quién les llegó para ser la primera? A las 9, porque ella quiere comprar las... Lo que diga la hija. A la nieta lo que pida. Ah, es su nieta. ¿A los cuántos años tuvo hijos? Ay, qué, cómprale. ¿Y si le pide dos cajas? Una se la va a comprar ella. Ah, tienes dinero. Mi abuelito me confía. ¿Te ahorras cada domingo? Sí. ¿Cuánto te dan de domingo? Yo también quiero ser nieto. A mí mi abuelita me da 20 pesos. Llegamos 9.30. Se pudo haber dormido media hora más, ¿eh? No, claro que no. ¿Los cuántos años la tuvo? A los 25. Les voy a dar un dato curioso. La tienda está enfrente del primer Oxxo del mundo. Atrás de dónde está este señor. Número 1, primer Oxxo desde 1978. En este primer Oxxo vino Luisito Comunica. Como hay una prepa aquí cerca, la 22, se le llenó de gente y tuvo que venir la policía para poder salir Luisito Comunica. Como el Speed cuando fue a Noruega. Como llegamos temprano y haces una hora de fila, pero porque queremos nosotros, regalan refrescos. ¿Vas por más? Sí, son gratis. Claro, son gratis. ¿Cuándo empezaste? Empecé que la tienda o las galletas. ¿La tienda? Hace cinco años. En pandemia. ¿Tú sola con tus hermanos? Con mis dos hermanos. ¿Cómo se traían las cosas de ella? Ay, primero rojo o verde. A ver qué pasaba y ahorita ya pagamos. Ah, en el semáforo. Para la gente que no tiene visa, pues te revisan ahí. Y luego ya pagamos impuestos. Está con cambio de nombre y todo, pero aquí seguimos. ¿Me vas a contar lo del cambio de nombre? Ay, chisme bueno que todavía no cuento. ¿Cuántas sucursales tienes ahorita? Dos y viene una sorpresa en camino. ¿Qué es lo más difícil de prender? Tansancio, nunca tengo tiempo. Ahorita vengo en vivo porque me vine de allá a las seis y media de la mañana. Me desperté desde una hora más allá. La recogí. Ah, vienes de Estados Unidos. Vienes de Estados Unidos, literalmente. ¿La otra sucursal? ¿Hay más fila ya, no? Sí, creo que sí. Son las once y media y los mexicanos siempre se esperan al último. Aquí está la fila que ya les había mostrado, pero ya se formó más gente. Ahí llevan todas las crumble. Son las doce doce. Aquí las vamos a comprar. Y miren, ahí está mi serviced. Esta es la tienda. Starbucks, Dr. Pepper, Prime. Muchos chetos. Doritos Flaming Hot. Rufles con un basquetbolista. Yo no sé a quién le guste los guacamole. La dieta aquí ya se acabó. De menta, de vainilla. No hay de limón, eso sí. Por las que venimos. Las crumble cookies. Todo el mundo vino por crumble cookies. Él tiene crumble. El señor de ella tiene crumble. ¡Hashbula! Yo quiero un hijo así. ¿Cuánto es? Cuatro. Nos las vamos a comer en el parque. Esa es esta rosita con limoncito. Esa es una galletita. Chocolate con chocolate blanco. Está aguadita. ¿De qué crees que sea? A ver, la voy a probar tantito. Se me va a disparar la insulina. Como a fresa, frambuesa. Pero está rico. Está bueno y la... Es sincero. Quería probar la naranjita, pero está bueno, eh. Sabe muy dulce. Ay, güey. No, sí es un... Está muy rica. Pero está muy dulce. No sé si sería mi favorita. Para la ser sincero, por todos. Demasiado dulce. No es mi favorita porque me gusta más crujiente. Sí, sí está rica. Pero muy bien para la goza. Vamos a agarrar esta que es como un sanduichito. Esta se ve buena. Las chispitas nada más es por fuera. Y azúcar glas. Como fue, cuatro a cincuenta por las cuatro. Cada una vale ciento doce punto cinco. Creo que en Estados Unidos valen tres dólares. Pero hay que echar la gasolina. Le tienen que ganar ellos. Qué mordido, le dijo. Adentro es como piña. Está bueno, eh. Se ve bien monchosa, o sea. Ay. Es como masita de canela. Y tiene estas chips. Mucha canela. Esta me gustó un poquito más. De ciento veinticinco pesos. Está mejor. Esta está más rica. Si no trae azúcar, ¿no? Está con la margen de la otra. No, nada que ver. Y el rellenito de piñas está bueno. Me gusta. Hombre, se te cayó veinte pesos. Esta me gustó más. A piña, a chocorrol. Muy azucarada. Prefiero que más cláutre. Coméntame, ¿tú pagarías por probar las galletas más virales de TikTok? ¡Chau! Probando las galletas más virales de internet. Crumble Cookies. Esas galletas solo se venden en Estados Unidos. No hay forma de que las consigamos en México. Hay una tienda en Monterrey que todos los sábados en la mañana se llama McAllen, regresa y se hacen filas enormes. Ahí estuve en la mañana, como pueden ver, le gané a dos señoras y aquí están las Crumble Cookies. En Estados Unidos creo que valen tres dólares, cinco dólares, dependiendo la galleta. Y aquí en Monterrey te la revenden en cuatro cincuenta a las cuatro. ¿Qué está bien? O sea, de aquí a que yo vaya a Estados Unidos, cruce. Son como dos, tres horas y no hay fila en el puente. Y luego traérmelas. O sea, se me hace súper bien cuatro cincuenta. Deberían subirle. Pues vamos a abrirla. Crumble. ¿Sí se escucha? Pues mira, la caja me gustó mucho. Rosita. Trayendo amigos y familia junta. De los mejores postres en el mundo. Bueno, en Latinoamérica no aplicaría mucho porque las familias no son unidas o están separadas. Pero bueno, en Estados Unidos sí. Aquí vienen todas las redes sociales de Crumble Cookies. Estas galletas son famosísimas. Se fundaron en 2017. Y para hacer el hype o que la gente las quisiera mucho, pues cambian los sabores cada mes. Entonces, si no probaste un sabor para el siguiente mes, ya. Maste. Ya no la vas a poder probar. Vienen cuatro. A mí me tocó esta con mermelada, esta con un limoncito, esta que es un sanduichito y esta que se ve como una galleta normal. Y en la otra caja, yo sí compré dos para tener los mayores sabores que pudiera. Perdón, esta la usé en el otro video, pero era repetida. Tenemos esta que trae como doble chocolate y esta que es como blanco con cositas. Vamos a probarlas porque no sé bien los sabores. No viene en la caja, como repito. Cada mes cambian de sabor, entonces no marcan las cajas con los sabores. Y la gente que la compra, pues no sabe. Vamos a empezar por la más normal, la super galleta. Mira, para no sentir como la pura galleta, me serví leche como si fuera niño. Y esta es de almendra. A ver, voy a probarla una pequeña mordidita. Ojo, no es delicada. Esta es buena. No sé si la masa debería estar más aguada. El problema es que la refrigeré. Llegué del calor, la dejé, me dormí. Está muy buena, muy, muy buena. Ahora sigue, se me desmoronó tantito. Este es como un sanduichito. Tiene un relleno y chispitas de chocolate. Parece una príncipe grande. Vamos a probarla. Voy a agarrar así un pedacito. El relleno es como de piña. Es así mermelada. Y las chispitas casi no se sienten, pero sí da un líquero sabor a chocolate. Y aquí tiene azúcar glas. Aunque ya se le cayó, me la comí. Esta no está tan buena. Un 8 de 10. Ahora sigue la galleta con un limoncito y que sea rosa. Oigan, yo cuando las compré, sí estaban, sí estaba aguadito. Oye, es que sí, las metí al refri y se endurecieron. Vamos a probarla. Le voy a dar con limoncito. Es como pie de limón. Con el saborcito al limón como es el amarillo de Estados Unidos. Muy bueno. Un 9 de 10. Ahora sigue esta galleta. Que le eché ojitos. Porque es como mermelada. A lo que yo veo. De blueberry. Es que a los gringos les encanta. Mientras es una fruta en inglés. Y esta es una cremita blanca. Se ve buena. Vamos a la parto. O me la como entera. Tu pedo. Justo en mi azúcar. Muy, muy buena. El relleno está. Que te pasas de... Ya probamos una caja. Ahora vamos con la siguiente. Créanme, no puedo acabarme todas las galletas. Porque sí, sí, sí está azucarado. Y a mi edad. No te procesa el hígado, eh. Ah, no, el páncreas. Vamos a probar esta. Yo vi que la Isa Get Ready With Me la probó. Que sabía buena. Vamos a probarla. Trae como pedacitos de galleta. Mmm, mmm. Esa es tún de pastel. Está buenísimo. Está muy bien. Un poquito dura porque la refrigeré. Pero está muy buena. Yodice dice que necesito algo para pasarme. ¿No le he tomado la leche? Ay, ay, la leche de avena sola sabe mal. Ay, ok. La galleta esta que ya se me dio en dos. Pero bueno, vamos a probarla. Esta es como, como Oreo con chocolate blanco. Vamos a probar. Es como una chipsahoy, pero llena de chocolate. El chocolate blanco con el chocolate normal le da un doble sabor. Este es un 8.5 de 10. A ver, ninguna de las galletas la chopé en leche. Vamos a dar otra probadita. Pero la mejor, definitivamente puesta. Esta fue la mejor para mí. Cada galleta me costó 112.5 pesos. O sea, en total fueron 450 por la caja. Por esta caja 450. E hice una hora y media de fila. Están buenas. La verdad es que están ricas. Creo que no es lo mismo si en Estados Unidos la compro y me la como ahí mismo. Si ya pasaron varias horas y lo refrigeré. ¿Vale la pena? Sí. ¿Lo comería cada semana? No. ¿Deberían probarlas? Yo creo que sí. Aunque sea una vez en su vida. Y creo que próximamente van a venir a México. Es lo que dicen. Aunque yo creo que solo van a seguir en Estados Unidos. Es demasiado gringo esto. Coméntame. ¿Te gustaría probar las galletas más virales de internet? Chau, chau.